Domingo por la tarde, al rayo el sol me senté, y un arbolito me dijo, si querís sombra te haré. Y un arbolito me dijo, si querís sombra te haré. Y un arbolito me dijo, si querís sombra te haré. Dije el arbolito, si era aire o era mofa, si era aire o era mofa. ¿Qué sombra me puede hacer un arbolito sin hoja? Que sombra me puede hacer un arbolito sin hoja. Y el arbolito me dijo, yo soy un arbol sin fama, yo soy un arbol sin fama. En el verano hago sombra y en invierno rezo lana. Y en el verano hago sombra y en invierno rezo lana.